Buenos días por la mañana y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy vais a ver un día conmigo, o sea mi intención era grabaros una semana en mi vida Pero bueno, ahora os contaré cuando vaya transcurriendo el vlog y eso Os voy a contar el por qué no se ha grabado una semana conmigo Ya que ha sido una semana bastante complicadilla y tal Y como que quiero explicaros y desahogarme también un poquillo Así que nada, voy a hacerme el desayuno y esas cosas y ¡empezamos! Me he preparado un desayuno súper simple Estos de mercadona, pan de cristal que me encanta Aceite, sal y jamón cocido Y ya está, y zumo de manzana Y os quiero enseñar algo que me mandaron hace aproximadamente un mes, cosa así Y es esta cosita de aquí, es un desodorante natural Que lo mejor que tiene, para mí, o sea yo hablo desde mi experiencia obviamente Lo mejor que tiene es que no te lo tienes que poner a diario Entonces claro, veis este botecito de aquí, se llama Nud por cierto Veis este botecito de aquí y dices, uff, de verdad, o sea, esto es un desodorante, esto me va a durar Sí, efectivamente, te dura muchísimo porque no te lo tienes que poner a diario O sea, es suficiente que te lo pongas cada 3-4 días Y suficiente, o sea, tranquilidad absoluta de que esto no va a cantar Ni mucho menos, o sea, os lo aseguro Lo mejor que tiene es que, bueno, aparte de que no usa alcohol No usa ningún componente químico Es natural, es cruelty free Para mí es genial para las pieles sensibles Es decir, yo, por ejemplo, a la hora de depilarme aquí Yo tengo que ir con mucho cuidado, o sea, yo no puedo utilizar un desodorante que tenga alcohol Porque me pica, rabia, luego se me irrita Tengo toda esta parte de aquí roja, horroroso, horroroso Dura unas 6-7 semanas, o sea, os dura casi 2 meses Y mirad, es que es súper pequeñito Pero ya os digo que claro, es que con echártelo cada 3-4 días, pues imaginaros O sea, es una pasada, la verdad Obviamente, y bueno, yo no sé vosotras, pero a mí me ha pasado de no acordarme de echarme desodorante O sea, llegar a un sitio y decir ¡Ah! Que no me he echado desodorante O sea, horror, qué mal, qué mal Pues mira, con esto, pues eso que te ahorras, eso que no te pasa Porque claro, te lo tienes que echar cada 3-4 días Por ejemplo, hoy me he hecho Mañana no hace falta que me eche, ni mucho menos O sea, que mirad, o sea, voy a utilizar esto Para las dos axilas O sea, es que es muy poquito, mirad O sea, es que es Simplemente te lo pones como si fuese una crema Y listo, y ya está Lo suficiente, ya os digo, para las dos axilas O sea, que es una maravilla Yo estoy encantada, la verdad De hecho, yo llevo como un mes utilizándolo Y yo estoy encantada, la verdad Muy contenta Porque obviamente, pues, me apetecía probar primero el producto A ver qué tal, si de verdad funcionaba O sea, ya os digo que sí Que yo estoy encantada Es que estoy utilizando No huele nada O sea, yo os digo Es que para mí la parte O sea, el pro más grande Es no tenerte que echar cada día desodorante Sobre todo Ahora que viene verano, ¿sabes? En la cajita de información Por si os interesa Os dejo el link del producto De Nude Y lo mejor de todo Es que tenéis un 20% de descuento Que está genial Ya os digo, es que os dura Casi dos meses Este tarrito de aquí Lo bueno, al no ser rolón Es que lo podéis compartir Eso es lo mejor también A mí me encanta Así que nada Os lo dejo en la cajita de información Voy a seguir arreglándome Bueno, ya me he secado el pelo así por encima Me lo he alisado también por encima Porque me da un poco de pereza Estar ahí con la plancha De la que te pego Y nada Os voy a explicar el por qué No he empezado la semana O sea, mi intención era Una semana conmigo Pues bueno, lo de siempre un blog Tal, justo Era, ya terminaba las vacaciones Empezaba a trabajar Y todo el rollo Bueno, pues esta semana ha sido Os prometo La peor semana En muchos O sea, en mucho tiempo Yo no recuerdo una semana tan Mala Por así decirlo Y no ha pasado nada Que... Bueno, excepto una cosa Que ahora os voy a contar Pero no ha pasado nada Que digas, Dios mío Pobrecilla O que putada O tal Solo una cosilla Que bueno, que no es Tampoco nada grave Y ahora os cuento Pero no sé si es la situación No sé si es que me ha bajado la regla No sé si es ha... O sea, obviamente Lo de Lía Lo de Lía Que ahora os cuento En fin No he dormido nada Ha sido una semana Que me he levantado Todos los días O sea Como tropecientas mil veces Es que no sé O sea, tengo unas ganas De llorar Y es que no sé Ni por qué voy a subir esto Pero, o sea Os lo prometo Una semana que Dices Ah, Dios mío Qué asco Qué asco de situación Y luego Claro, qué pasa Que también he estado Una semana desaparecida Por Instagram Yo a día de hoy Todavía no he subido nada En Instagram Y no creo que vaya a subir Hasta que os diga Ah, pues mira Tenéis nuevo vídeo Y tal, tal, tal Porque no me apetece O sea Es que Ya os digo No sé si es la situación De Que es una mierda Pero claro Es una mierda para mí Pero también Para el resto del mundo Por así decirlo Bueno Para el resto del mundo No Porque hay gente Que vive como quiere Entonces Yo no sé Si ya es la situación De Que no se No se puede hacer nada Que O sea Estás Y yo demasiado Que me he ido En autocaravana O sea En mis vacaciones Por lo menos Se podía hacer algo Que han sido dos días Que por cierto Sé que tengo también Pendiente de subir el vídeo Que lo vais a ver El domingo que viene En fin Muchas cosas Y No sé ni por qué os cuento eso En fin Que al final La vida es O sea Al final Lo único que hago Es O trabajo Casa Casa Trabajo Trabajo Casa Casa Trabajo Y de ahí no sales Tampoco Porque aquí en Mallorca Bueno Vuelven a cerrar El interior de los bares Restaurantes Y tal El toque de queda Sigue siendo a las 10 Los bares cierran a las 6 No puedes ir a cenar Comer tampoco te apetece ¿Por qué? Porque todo está petado Es normal O sea Y tampoco te apetece Oh pues vamos a comer O tal O cual No sé Como que la situación Tampoco ayuda El día Ha estado mala Ha estado con diarrea Yo no he dormido nada estos días Porque es como un hijo El día se levantaba Yo preocupada A lo mejor se levantaba Yo qué sé Se levantaba a las 5 de la mañana Pues yo me levantaba con ella En plan Ay va a vomitar Y ahora bueno Le estoy dando calabaza cocida Y ya está Parece que ya está mejorcita La verdad O sea Ella anímicamente está bien Ahora la veréis Anímicamente está estupenda Ella Por ella se comería Bueno 3.000 piensos de hapets Que lo tiene la pobre ahí Y no puede comerlo Porque ahora pues Le estoy dando arroz Pero bueno Me dijeron que arroz mejor no Que le diera calabaza Cocida Entonces Le estoy dando calabaza cocida Con un poquito de Porque si no Claro ya tampoco No es tonta Ella no quiere comer eso Y dice Mira Te la come tú la calabaza Hija Yo no me la voy a comer Entonces Nada Le estoy dando calabaza Con un poquito de jamón cocido Aunque ayer por la noche Se comió toda la calabaza Pero bueno En fin Nada Y por eso No os he estado grabando Esta semana ni nada Y tampoco quería Sé que haya habido Una colaboración en este vídeo La habéis visto Con Nude Que estoy encantada Pero que se hubiera podido Posponer sin problema Pero tampoco me apetecía a mí No sé Dejados sin vídeo Y por lo menos Que sepáis El por qué He estado desaparecida El por qué Que al estar Tú tan O sea Si Como que tienes que dar Veinte mil explicaciones De Que muchas de vosotras Y lo agradezco Yo no he contestado Pero Muchas de vosotras Me habéis mandado privados Me habéis escrito comentarios Incluso en fotos En plan Si me estaba bien Si pasaba algo Simplemente No pasa nada No Es una semana Un poco Chof Y claro Cuando estás expuesta Es como que No puedes tener Puesta en redes Es lo que pasa Que al final Pues tienes que dar Explicaciones De por qué No puedes desaparecer Por así decirlo Una semana Tomarte una semana Porque O sea Puedes Claro que puedo Porque yo he podido Pero tienes que dar Constantemente Explicaciones O Y es lo que hay O sea Es a lo que estoy expuesta Y lo entiendo O sea Y dentro de lo que cabe Tengo la suerte De que me puedo tomar Un descanso Cuando yo quiera Es decir Bueno pues esta semana No aparezco Si me van a pedir Explicaciones Pero bueno No aparezco En el otro trabajo Que agradezco también Haberiterio Que ir a trabajar Porque me he despejado Bastante Es que no sé O sea Es una semana Que estoy súper apática Y odio Con todas mis fuerzas Estar apática Lo odio Porque como que No hay ilusión Si no tengo ilusión Esta semana ha sido como Me hubiera podido Dormir Me hubiera podido Quedar dormida Y hubiera sido guay También Hubiera sido bien Toda la semana Durmiendo Porque no ha habido Nada que te digas Ah y encima Claro lo de Elía Que no he dormido Que si veis Mis gráficas Con el reloj Este del Fitbit De despierta Despierta A las 3 A las 4 A las 5 Es como Dios mío Llevo un cansado Y encima Y no sé Y claro Al final Pues también me repercute En que no os puedo Grabar nada En condiciones Porque que os iba a grabar Esta semana Así que mirad como estoy O sea Me cuesta hasta hablar Así que nada Por lo menos Que tuvieras una explicación De todas maneras Os quiero incluir En este En este vídeo Un haul De Shane Que me llegó el otro día Ropita Así que os la voy a enseñar también Para que no sea un vídeo De mierda Más mierda Todavía Verdad Es que esta situación Es una mierda Para todos Eso ya lo sabemos Pero bueno No pasa nada Voy a seguir haciendo Voy a cumplir Con mis obligaciones Porque eso No me libra Ni Perry Ah que estoy desenfocada Que guay Pues bueno Veis Le estoy reaccionando La calabaza Tengo otra guardada ya Y esto es lo que Tiene que comer ahora Esto va a ser un show La verdad Pero bueno Uy Mira Uy 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 Y alguien me dice Te lo comes tú Corazón Vale Por cierto Mirad Lo que Hay aquí Hecho Es Una cheesecake Al horno Es de estas Creo que las recetas De Chef Bosquet Yo no la he hecho La he hecho mi novio Pero La hizo ayer por la noche Y todavía no la he probado Ni la voy a probar Todavía Voy a esperar A que venga él Y la probamos Y tiene O sea Ayer olía de bien Tiene una pintaza Y Lo que os he dicho Me voy a poner a hacer cosas Que tengo que hacer cosas Del ordenador Y Y ahora pues Me estoy poniendo aquí Porque obviamente La luz natural Es una pasada En la otra habitación Hay muy poca luz Ya os expliqué Que esta casa Luz poca Pero en el salón Si tiene algo más Mucho más Mirad Os voy a enseñar Las cositas de Shane Que son poquitas Y os dije Si las queríais En un blog O en un haul Y por muy poco Ganó un blog Así que Que nada Os lo enseño Es uno de ellos Es este chanda La camiseta O sea Venía el pantalón El que me encanta Que de hecho ya me lo he puesto Y es lo que más Me he podido poner De todo el haul Total Para lo que hacemos O sea Yo me pedí la talla S Os lo prometo Así que pediros una talla menos Porque viene bastante grandecito O sea Yo me pedí la talla S Pensando que sería más No sé O sea Yo sabía que era oversize Pero no tanto Aún así Creo que es súper chulo O sea Te viene la chaquetita Y el pantalón El pantalón es lo que más llevo A diario Sobre todo Para estar por aquí Por casa O para ir a comprar O para dar Es que me da pereza Hasta arreglarme La verdad Así que me encanta La verdad Es vaga por esto Vale Os aviso No me paga Simplemente Pues me manda cosas O sea Es intercambio de producto Como siempre Para que yo lo enseñe Así que este chándal Sí Me gusta mucho Este es uno de los vestidos Que bueno Es el único vestido Que me pedí Y no me ha gustado O sea Yo lo quería tal cual Para llevar con estas botas Tal Vale La cosa es que aquí Me marca muchísimo No sé Que como queda raro Yo en la foto Lo vi totalmente distinto Y a lo mejor A vosotros os queda bien Os queda monísimo Porque a mí el vestido Me parecía súper mono Pero A mí no me queda bien O sea que Nada Un mojón para mí La verdad Porque mirad A mí Pues tengo barriguita Pues me marca todo Así que no No me gusta O sea Creía que esto quedaba Un poquito No sé Que quedaba más mono Vaya Porque la parte de arriba Del cuello Que es así Rollo cuello perkins Y tal Me gustaba La parte de detrás Bueno es muy normalita Pero No Este a mí no me ha gustado Que a lo mejor Yo que sé O sea que me quede mal a mí No significa que os quede mal a vosotras La verdad Pero es que a mí esto La sobrecamisa esta de pana En cambio me ha flipado O sea me ha gustado un montón De hecho os la enseñé en el otro vlog Y Y ya Obviamente también me la he puesto Y es que me flipa O sea es súper chula Es así un poquito calentita Y Y nada O sea me encanta ¿Veis? Con el Si me hubiera quedado bien el vestido Pues yo lo hubiera llevado así Y me hubiera gustado Pero no Así que Nada La sobrecamisa Es decir que es una de las cosas Que más me ha gustado de este haul La verdad Ya os digo Os pongo los links Que muchas veces verdad Que me pediste la referencia Así que Os dejo el link En la cajita de información De todo También me pillé Esta camisa de aquí Que también es súper bonita O sea me gusta Para llevarla con un pantalón corto Unas bermuditas O algo Y la verdad es que Muy moni Esa sí que también me ha gustado un montón Y Y súper fresquita O sea esta me encanta Para llevar ahora O sea incluso con unos mon Unos vaqueros Unos mon claritos O tal Pero como me estoy cambiando Pero para que lo veáis Que obviamente como vestido Va a ser que no Porque se te ve el alma Y otras cosas Pero La camisa muy chula La verdad O sea la tela Todo Luego estos pantalones de pinza Que O sea No tengo ni un pantalón de pinza Y quería unos Y la verdad es que Los veo chulísimos Sí que es verdad Que de cintura Veo que me quedan bien Pero aquí los veo Muy anchotes No sé Tampoco llevo el O sea La parte de arriba tampoco Es una camiseta normal y corriente Y no lo combinaría con esto Entonces tampoco Me veo bien el efecto Pero sí que es verdad O sea obviamente Se ha rugado muchísimo De hecho todavía lo tenía En una caja Para enseñaroslo Se aprecia lo bien que quedan La verdad O sea yo aquí En el espejo Si en la cámara Me los veo muy monos Luego Luego me los veo en cámara Y no sé No me matan O sea si los viera en cámara Yo diría Bof no Porque parece que quedan Hiper No sé Que hacen un cuerpo raro Pero no Quedan la verdad Que bastante bien Fijaos de mi criterio Así que Este también ha sido un acierto La verdad Y también de este Me pillé La talla S La pequeñita O sea no Creo que había una XS Incluso Pero bueno Yo me pillé la S Y bien Porque lo que es de cintura Y culo Me queda bien Sí que es verdad Que aquí es bastante ancho Y yo a mí me hubiera gustado Quizás algo más recogidito Pero veis Es que ya De por sí el pantalón Aquí es bastante ancho Y luego está Este pantalón de aquí Voy en sujetador Porque no he encontrado Nada que le quede Que me queda Grandecito Y me cogí la talla S Creo que también Y me pongo de puntillas Porque claro Los tendría que llevar Con unos tacones O algo Unas plataformas Y creo que puede quedar También muy chulo En la cámara Creo que tampoco Se aprecia bien Lo mono que es Pero claro Tendría que encontrarle Algo arriba Mono para ponerle Pero sí O sea este pantalón Me ha gustado bastante Lo único que No puedo ponerle cinturón Porque no tengo la opción De ponerle el cinturón Y me queda Mirad O sea me queda bastante De cintura Porque de culo y tal Me queda bien Y son unos pantalones anchos Sin más Sin lugar a dudas Ha sido lo peor del haul O sea horroroso No me gusta nada Parezco no sé De las de vis a vis o algo Es que no sé No lo encuentro yo el sentido Nada O sea yo vi el O sea el chándal En la web Y dije Guau que chulo y tal Porque claro Yo no era solo cogerme cosas así Cómodas tal cual Y vi el chándal Y me gustó muchísimo Pero es que nada Es que no le veo yo Que quede chulo Quizás la parte de arriba Sí Con no sé Pero no Este sí que es algo Que no me ha gustado Los pantalones O sea los Los bolsillos aquí Tan bajos No sé Esto muy apretado Que tan Esto muy apretado No sé El tiro de aquí Muy bajo Es que no sé No sé No me gusta nada Y en la web La verdad es que quedaba súper chulo Y esto ha sido lo último del haul Así que me voy a cambiar Y voy a liarme a hacer cosas también Que si no No me da la vida esta mañana Y tengo que entrar a trabajar A las Hoy empiezan las tres y media Así que Me queda un sábado bonito Y para comer He hecho una ensalada Muy simple La verdad Pero bueno Es lo que realmente Lo único que me apetece Y esta noche Quiero hacer Pizza con masa de coliflor A ver qué tal me sale Porque obviamente Va a ser la primera vez Que lo haga Pero bueno Y ahí obviamente También lo veréis grabar Ya estoy en casa Me he puesto cómoda Y nada Voy a vaguear un ratillo En plan Son Es tempranito Todavía son las 9 menos 20 Y quiero hacer la La de esta ¿Cómo se llama? La pizza de Masa de coliflor A ver qué tal me sale Así que voy a poner A ver un ratillo La tele Que hoy ha sido una tarde De no parar O sea No parar Los sábados siempre suelen ser así O sea En plan A tope En el trabajo Obviamente Así que Que nada En un rato Me pondré a hacer la pizza Os voy a dejar La receta En la cajita de información ¿Vale? Porque yo la he cogido de Youtube Así que Os dejo la receta Chicas Se me olvidó Cerrar el vlog Totalmente O sea Es que Fue cenar Y nada Lavarme los dientes Y acostarme Y quedarme fritísima Porque llevaba un cansancio Encima Y bueno Menos mal Que he dormido bien No me he despertado Y ya está perfecta Así que nada Lo dicho Espero que tengáis Un feliz domingo Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao